En la Villa de la Orotava, junto al Centro de Visitantes Telesforo Bravo Parque Nacional del Teide, se encuentra el Jardín de Flora Autóctona Juana Costa Rodríguez. Esta instalación dio sus primeros pasos en el año 2010 y debe su nombre a quien fuera concejal en la Orotava y que en marzo de 1917 presentó una moción para promover que las cañadas del Teide obtuvieran el título de Parque Nacional. El jardín ocupa una superficie de unos 6.000 metros cuadrados que, distribuidos en bancales, albergan ejemplares de vegetación de todos los pisos bioclimáticos de la isla de Tenerife. Estos son los jardines Juana Costa, son los jardines que están asociados al Centro de Visitantes Telesforo Bravo del Parque Nacional del Teide en la Orotava y su principal función es, de alguna forma, complementar la visita que se hace a la exposición que hay en el centro. Es decir, en esa exposición, el visitante intenta hacer un transecto desde la costa hasta la cumbre, viendo los distintos paisajes que pueda haber en la isla y aquí se trata de que, de alguna forma, contacte más un poco con la naturaleza y se ha tratado de imitar en distintos bancales a diferentes alturas lo que sería ese ascenso desde la costa hasta la cumbre. Entonces se van encontrando los distintos ecosistemas de la isla y las especies más características de cada uno de ellos, desde los cardonales costeros hasta los retamares de cumbre en la parte más alta. Tiene aproximadamente una hectárea y aquí dentro ahora mismo hay unas 90 especies, todas de la flora autóctona de Tenerife y en total podemos decir que puede haber unos 900 ejemplares plantados aquí dentro. El jardín cuenta con distintos paneles informativos para orientar a los visitantes durante su recorrido. Dentro de los distintos ecosistemas que tratamos de imitar en el jardín, pues cada uno tiene una mesa interpretativa donde el visitante puede aprender algo, conocimientos muy someros pero que contribuyen a la cultura general y que indican la característica principal de ese ecosistema. Por ejemplo, en el caso este estamos hablando del monte verde, lo que también se ha denominado muchas veces la urisilva y está enfocado el panel sobre todo a que el visitante pueda distinguir a través de la forma de las hojas de las distintas árboles, pues simplemente por esa forma puede distinguir la especie que tiene al lado. Un poco tratar de guiar la enseñanza de las personas que aprendan los conocimientos por sí solas. Hemos intentado que cada especie en el jardín, cada grupo de especies, pues tenga un sistema de etiquetado que le aporta al visitante toda la información posible respecto de ese taxon. En este caso las etiquetas tienen la familia, el nombre científico en latín, el nombre vulgar más frecuente y su distribución a nivel mundial, en este caso el mocan es una especie que está en las Islas Canarias y en Madeira, la época de floración y fructificación, las islas en las que está representada y por último el piso bioclimático dentro de una isla teórica, pues en qué pisos estaría. Algunas en particular, pues si están protegidas o incluidas en el catálogo de especies amenazadas de canarios o de especies protegidas, pues tendrían por aquí la categoría en la que estarían incluidas. Durante el paseo por el jardín de flora autóctona Juana Costa Rodríguez podemos descubrir especies vegetales muy poco conocidas entre el público. Dentro del jardín también tenemos algunas curiosidades, plantas que por su rareza pues quizá descoyen un poquito sobre las demás porque aquí la gente tiene oportunidad de poder verlas. Un caso es esta, la Filga o Adelfa de Monte. En realidad es una tabaiba, tiene su látex y demás, lo que pasa es que la evolución la ha llevado a adaptarse al ecosistema del Monte Verde, de la Laurisilva. Por tanto se desarrolla en altura, es una especie que puede llegar a tener seis incluso más metros de altura y forma parte de ese docel del Monte Verde. Y su mayor peculiaridad es que es de las pocas plantas dentro de la Laurisilva cuyas semillas pueden pasar varios años en el suelo esperando el momento oportuno para germinar. Que es cuando se abre el docel por arriba porque cae una rama, cae un árbol, lo que sea y entra la luz. Y en ese momento germinan todas las semillas que están ahí esperando. Solamente esta y los brezos y alguna que otra más son capaces de hacer eso. El resto de las especies típicas del Monte Verde lo que producen es semillas que cuando caen al suelo germinan. Si en ese momento tienen las condiciones adecuadas siguen adelante y si no simplemente mueren. También aprendemos cómo se comportan las especies en su entorno natural y cómo logran superar los retos que les pone la naturaleza, por ejemplo, para sortear la falta de luz. Dentro del bosque, pues uno de los recursos que se pueden denominar como limitantes es la luz. El docel no deja que la luz llegue al suelo y entonces las plantas, pues podemos decir que compiten por ellas. Tienen muchas estrategias para competir. Unas crecen muy rápido en altura para llegar a la cúspide lo más rápido posible. Pero otras como, por ejemplo, esta, la zarzaparrilla, pues su estrategia es trepar. Y forman auténticas lianas dentro del bosque, enredándose en los troncos de los árboles para llegar a la parte más alta y poder tener luz. El jardín alberga especies de todos los pisos de vegetación de Tenerife que requieren un mantenimiento muy cuidadoso y personalizado, en función de las características hídricas y de temperatura de su zona habitual de crecimiento. El mantenimiento del jardín, pues a veces llega a ser un poco complejo, incluso en ocasiones hasta recalcitrante, ¿no? Porque, por ejemplo, las especies de costa, pues aquí no progresan todas de la forma adecuada. No podemos olvidar que estamos en la Orotava y muchas de ellas, pues su óptimo son los paisajes más áridos del sur de la isla. Entonces, pues son especies que tenemos que compaginarles para que sobrevivan unas dosis de riego muy, muy, muy limitadas. En cambio, las especies de Monteverde, pues requieren unos recursos hídricos mucho más abundantes y aunque el clima tiende a aproximarse al óptimo, tenemos que darle unos aportes extras. Eso nos obliga a tener una red de riego por goteo, por ejemplo, gobernada a través de un sistema informático para poderle dar a cada bancal unas dosis de riego adecuadas. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que estamos dentro de una zona agrícola, lo que es toda la medianía de la Orotava y todas las plagas del mundo, pues tienden a venir aquí. Entonces, aquí hay que andar con mucho cuidado porque no podemos usar fitosanitarios, porque estamos dentro de un pueblo. Entonces, todo lo que aplicamos tiene que ser con extremo rigor. Las dosis se dan, pues vía radicular, nunca en vía aérea. Por ejemplo, las especies de la cumbre, como aquí no hace el frío que ellas necesitan, pues no se dan en el óptimo adecuado y entonces cuesta mucho sacarlas adelante. Este jardín de flora autóctona es una gran herramienta didáctica, que pueden disfrutar y aprovechar los centros de enseñanza de la isla. El jardín es muy utilizado por los colegios de toda la comarca. Vienen aquí, aquí tienen un lugar apropiado para que los profesores interpreten ante sus alumnos lo que es la naturaleza, las especies más características de los distintos ecosistemas. Y la verdad que en época lectiva es bastante frecuentado. Es normal encontrarse aquí 40, 50, 100 chiquillos corriendo para un lado, para otro, viendo las plantas, incluso con sus pequeños juegos de a ver quién descubre primero la planta que tiene tales características y demás. También podemos comprobar cómo las plantas autóctonas pueden ser utilizadas para decorar jardines sin necesidad de traer otras plantas foráneas menos adaptadas a nuestro clima. Una de las cosas que puede resaltar en el jardín aquella persona que tenga una cierta sensibilidad con el tema es el uso que puede tener la flora canaria en jardinería. Por ejemplo, aquí tenemos el guaidil, que está muy utilizado desde hace muchos años en este tipo de servicios de jardinería. Es una planta muy utilizada. Pero hay otras que han pasado desapercibidas, son muy abundantes en los matorrales, en los bosques y demás, que tienen un uso. Por ejemplo, la mosquera tiene una flor muy delicada, de color azul, muy bonita, que cuando la planta está en apogeo es muy llamativa. Pero, por ejemplo, los granadillos también son muy vistosos. O las malvas de risco, que tienen una flor también bastante llamativa. Son, en general, recursos que no están aprovechados, que tienen un potencial tremendo y que, pues bueno, permanecen casi en algunos ámbitos como reducidos a la vulgaridad, por lo abundantes que son. El Jardín Juana Costa Rodríguez nos permite descubrir la flora autóctona de Tenerife y nos ayuda a sensibilizar de la vital importancia de los ecosistemas, de la biodiversidad y del territorio de esta isla. Todos podemos visitarlo de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los lunes de 9 a 2. La entrada es gratuita y no es necesario realizar una reserva previa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!